¡Hola! Soy RRN y hoy estamos en Train Melee. ¡Vale! 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 Bueno, estoy haciendo un contacto con... ¡TAC! ¡TO! Y sí chicos, esto es un gameplay de durará hasta que me canse o no pueda más. Dicho esto, vamos a empezar a jugar. Bueno, es un juego, lógico porque estoy dentro de un juego, ¿no? Vale, es un chiste muy malo, no me peguéis por favor en los comentarios. Y es un juego en el que... ¡Joder! Es en el que... Es que me río de mis propias tonterías. Bueno, vamos a pausarlo, si no esto pasa el tiempo. Tenemos que llevar los trenes a cierto punto, ¿vale? O sea, los rojos, aquí están los amarillos y aquí vienen los azules. Y entonces cada tren te dirá, pues yo quiero ir al azul. Y lo tienes que llevar al azul. Y tienes que construir. Viene con el Humble Bundle, pero vamos a ver. Así. Exacto. Luego. ¡Neeh! ¡Hala, tío! ¡Ahora! Así. Perfecto. A ver. Esto va un poco como puta mierda, ¿eh? Vale. Vale. Ahora este recto... No parece que irá por aquí, ¿no? Exacto. Luego haz... Luego... Exacto. Vale. Ahora este lo vamos a poner... A ver. A ver. En teoría es... Así. Vale. Y un, dos, tres. Entonces es... Así. Vale. Y luego... Vamos a hacer... Así. Y... ¡Bueh! ¿Cómo lo he hecho aquí? No. ¿Cómo coño he hecho este? Vale. Porque este es muy... Vale. Es demasiado largo. Este tiene que ir... ¿Aquí? Creo que así está bien. Creo. Pero bueno. Supuestamente... Así está bien. Vale. Se construye todo. Perfecto. Bueno. Le damos un poco más de caña. Para que se construya todo. Vale. Lo estoy controlando aquí arriba, ¿eh? Para que... No sé si lo veis. Vale. Este tiene que ir al azul. O sea. Para allí. Luego por aquí. Y luego por allí. Este tiene que ir al rojo. O sea. Que va a ir para aquí. Así. Bajará. E irá por aquí. Madre mía. Que largo. Espero que no se choque. No te choques. No te choques. Vale. Le damos un poco más de potencia. Vale. Vale. Y en este... Así. Así. ¿Ves? Bueno, de momento está bien, ¿no? Lo vamos entendiendo. He puesto aquí otro. Porque aquí supuestamente sale otra. Esta va a la roja. No, a la amarilla. O sea. Esto va a C. Y a C. De momento, chachi. ¿Sabes? Vale. Perfecto. Es un juego bastante tranquilo. Lo que pasa es que cuando empieces a liarte de... De... Bueno. Podemos acercar y todo. Uy. Aquí se hace una casa. Bueno. Está bien. Esto tiene que ir al rojo. O sea. Para allá. Y para allá. Vamos a meterle más caña. Mira. Este tiene que ir al azul. Ahí estamos. El verde. El verde. Espérate. Guau. No llega. No sé ni lo que he hecho. O sea. Fíjate tú. Vale. Cada tren. Pues eso. Nos da dos... Este, por ejemplo. Nos da dos mil doscientos. Tú tienes que ir al... ¿A dónde vas tú? Al amarillo. ¡Ah! No lo he cambiado bien. No. Así al amarillo. Y tú tienes que ir al verde. Pues le damos ya. Entonces tú tienes que ir aquí. ¿Ves? ¿Ves? Ah, sí. Espérate. Vamos a pausarlo. Porque esta vez. Esta mierda no me gusta. ¿Cómo vas para arriba ahora tú? Así, ¿no? Debería de ser. Vamos a construir rápido. A construir rápido. Cambia. Vale. Perfecto. De ahora no le puedes dar a salir un tren. Porque si no, se chocan. Y es una pérdida de dinero y demás. Pero ahora cuando... Este. Perfecto. Ahora salgamos a este. Ahora al rojo. Ah, mira. Aquí hay un cruce que no me gusta. A ver, espérate. Quédate aquí. ¡Yao! A ver. Esto así. Y luego este. Así. Vale. Este me gusta más. Tengo que hacer dos salidas por cada sitio. Entonces. A ver. ¡What the fuck! Así mejor. Está bien, ¿no? Mejor así. Vale. Tú tienes que ir al rojo. Que es para allá. Y tú tienes que ir al amarillo. Que es para allá. Tendría que haberlo hecho... Al revés. Tú tienes que ir al verde. Bueno, de momento está bien, ¿no? No nos hemos chocado ni nada. Eso está chachi. Vamos a sacarlo. Tú tienes que ir al verde. O sea, por aquí. Así. Vale. Perfecto. Bien. Vamos bien. ¿Qué tengo que hacer? Haz salir al menos tres trenes. A la vez. Hostia. Tú tienes que ir al rojo. Rojo es... Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Vamos a ir por aquí. A ver si sale uno más. Venga. Que salga alguno. Pam, pam, pam. Y tú tienes que ir al azul. Pam, pam, pam. No. ¿Ves? ¿Ves? Esto te debería ir... Mira. ¿Ves? Así me gusta más. Uno, dos. Va, que quiero que se haga uno más. Así puedo sacarme el logro este. No sé, vamos a darle un poco más de caño. A ver si... Bueno, dos. Pues nada. Vamos. Hola. No le he puesto bien. Hola, tío. Lo he metido donde no era. Bueno, tú. Pues nada. Vamos a hacerle más callado, si no. Bien. Bien. Ay, me he equivocado en uno. Pero bueno. Ah, no va a pasar nada. Ahora vamos a la France. Bueno, gana al menos 50.000, destruye objetos por un total de 20.000 y evita los accidentes. Madre mía, qué locura, ¿no? Ahora, a ver. Primero de todo, ¿dónde estamos? Aquí hay una, ¿no? Bueno, voy a ver. Bueno, voy a ver, pero... Así. Así. Así A ver Ay, joder Ah, no puedes gastarte más Hostia Destruye Ah, porque claro Hostia, solo tengo 70.000 Vale Pues solo queda una cosa, o sea, hacerlo Directo Vale, de aquí a la roja Bueno De momento Vamos más lentamente, pero al menos Vale, y tú a la lila Y tú a la azul Que salga ya Vas por debajo Y ya está Eh, digo Buah, este tren en lila Pensaba que ahí se iba a ir por debajo Y he dicho No Accidente Vale, tú tienes que ir a la roja Pa, tal cual Bueno De momento vamos muy bien 3.600 4.900 800 Cuanto antes llegue un tren Más dinero ganamos Tú a la lila Para arriba A ver, vamos a darle un poco más de velocidad Buah, chaval 8.000 Mira lo largo que es Son de 1, 2, 3, 4 A ver, pregunto Esto se puede No, no Vale Paramos el juego A ver, tú Tienes que ir a la roja Y tú Vale Entonces A la roja Tengo que hacerle Eh Eh, eh Eh Así debería de hacerme Bueno, dale A ver si podemos construir Tienes que hacerle Tienes que hacerle Tienes que hacerle Vamos a hacer Vamos a hacer Eh Eh Uy, la tuve Me voy del presupuesto No tengo ni tanto Eh Que botada Que hago No tengo tanto Bueno Solo me queda hacer así Mira A ver A ver si lo podemos Si Pero Dale caña, eh Ay Dios Un accidente No sé por qué No No Estaba súper Ah Estaba muy injusto ¿Sabes? Injusto Justicia Uno aquí Esto Esto sí Oh, espérate Espérate Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Otra vez Vale Este Lo vamos a hacer Así Luego Este Este Así 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 Gracias. 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 Los mandaré por abajo. No pasa nada. De momento vamos muy bien. Este al rojo, sacalo ya. Y así. Bueno, 1900 No, está mal Tal cual, eh Tal cual ha salido Pum, venga Muy bien Este cruce no me gusta nada, tío Voy a volverlo a hacer Y al menos que esto sea así Tu o al lila O sea, que vas por aquí Vas por aquí Y tal Vale A ver, como sería No tengo tanto dinero Y necesito ir al azul Pues... Venga, dale Y tú al lila Hostia, puta A ver... ¿Puedo...? Sí, podría... Ay, me pasa del presupuesto No... Ole, pero ¿dónde va este? Lo... Me he equivocado en una Y choque Y choque Nooo... ¡Fallido! Ay, me he chocado Ah, pero esto sigue ¿Y cómo? Pero si no tengo dinero No tengo dinero No tengo dinero O sea, que tienes que reiniciar Vale A ver Evita... Esto... Esto... Esto está costando Vale Uno aquí Esto está bien Así... 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 No... No... Así... Hola Ya me he gastado Como un huevo de pasta ¡Ah! No llego Por uno, ¿sabes? Hola, qué putada ¿Sabes? Necesito pasta Necesito pasta, tío Y ahora tú A lo todo ¿Sabes? O sea A ver Es por el... Poquitín Vale, perfecto Y... Y tú Y desde aquí Puedes Hostia, que eres muy... Oh, Dios No, tío Que ya de... Espero que no se choquen No te choques No te choques Espero que no sea muy largo No... No... ¡Uuuy! Buah, chaval He sufrido ahí, ¿eh? Tú... Deberías de... Hacerme más dinero Más pasta Estoy en numerosas rojos Tú Llevo ese tren ahí Esperando la vida Vale, este lo tiro Este va al azul Y este va al lila O sea, que va por aquí Y este va a ser Tendría que haberlo sacado ya Oh, Dios Es un poco estresante, ¿no? Este juego Y tú al amarillo Si no tengo ni pasta Al lila Tú tienes que ir al lila Para allá Para allá Y tú al amarillo A ver Tendré pasta como para... Venga No tengo pasta No tengo pasta como Este tiene que ir al rojo Y este... A ver Este tiene que ir al lila ¿No? A ver Vamos a parar El puto juego Nooo Ahora no puedo Como no puedo Como no puedo construir Es que me voy a cagar En todo, ¿sabes? ¡Bien! ¡No puedo! ¡Joder! ¡Qué asco de juego! ¡Joder! ¡Joder! Antes lo hice Lo hice super mega comprimido Y ahora Puta mierda Claro Porque me gasto pasta Al destruir cosas Venga, dale Ay, Dios Que necesito pasta ¿Sabes? Lila Vale Tal cual Así Seria de momento va muy bien tal cual llegue le metemos venga dale vale a la azul ves ahora si tengo no me esperare por porque así aunque pierda un pelín de dinero pero no gasto en vía y tu al lila pera 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 esto no me gusta vale creo que no habrá choque creo espero que no haya choque no 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 tu al lila, y tu al azul vale, al lila bueno, bueno, de momento vamos bien, eh te digo esto y eh, una mierda de todo vale, abajo, tu al lila, perfecto tendrá que hacer uno para arriba a ver, un poco más de caña, aquí vale, vamos bien, vamos muy bien ahora tu al amarillo tu al rojo, vas bien vale, lila, o para abajo o para arriba creo que voy a hacerte para abajo a ver y, así vale, tu al lila, perfecto oh, que putada ah, mierda ah, mierda no no, 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 no joder, vaya liada, chaval, que estoy haciendo aquí ah, sí no por qué tanto odio, joder bancarrota, tío, me cago en la puta ah ah Gracias.